Transportes especiales a caro, confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. ACOGA, Nueva tecnología de pipe de estación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades. Garantía de mejora de calidad de vida. ACOGA, Contáctanos. Tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. La amistad produce alegría. Y comodidad. El amor produce ilusión. Y comodidad. El amor y la amistad producen emociones. Nosotros la comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 Informativo Nuestra Gente. Hoy voy a estar conversando con Luz Ángela Polido, una comunicadora social y periodista muy reconocida y muy querida en la ciudad de Cali. Ella va a hablar con ustedes y conmigo, no solo sobre su periplo profesional, sino también sobre algunos eventos, algunas propuestas que son de mucho interés para quienes vivimos aquí en la ciudad de Cali y el departamento del Valle. Luz Ángela, gracias por haber aceptado la invitación al programa. José Alberto, muchísimas gracias a ti. Pues esta vez ha sido por un buen tiempo casa mía, me he sentido como mi casa. José Alberto, cada vez que he tenido la oportunidad de molestarte y me has aceptado el poder venir, pero feliz. Muy contenta, no terminamos de alejarnos de los medios, ¿no José? No, esto es como la política, puede que le pica, esa vaina no tiene cura. Como decía Hendrikín, lo picó la machaca y ya quedó. Y no solo eso, sino que cuando uno cree que ya no va a estar más allí porque se va a dedicar a otras cosas, finalmente también termina, te terminan llamando y te terminan conectando. Y pues realmente es muy, muy agradable. Así es, pero hablemos primero de usted. Yo quiero que le contemos a nuestros televidentes e internautas un poco quién es Luz Ángela Pulido. Bueno, quién es Luz Ángela Pulido, hay dos formas de describirlo. En lo que soy como lo espiritual como persona y lo otro como lo terrenal, donde soy mamá de dos hijos, 18 y 12 años, casada. Y bueno, por ahí viene ahí. Y el resto, una mujer echada para adelante, que no tiene problema en abordar una cosa hoy, mañana otra, que uno diría, pero cómo así, un saltimbanqui. No, uno tiene que estar abierto a las diferentes opciones en la vida, además para vivir más tranquilo, José Alberto, y vivir feliz. Entonces, pues yo me calificaría así una persona abierta, dispuesta y echada para adelante, que encuentro en todo lo que se presente en la vida una oportunidad. Usted me decía antes del programa que había comenzado Sus Pininos con Jaime Echeverry Loaiza, que es toda una institución en los medios de comunicación de aquí del Valle. Y después pasó a la Universidad Autónoma. ¿Por qué usted se metió a las comunicaciones? ¿Qué la animó? Pues yo creo que las personas, su forma de ser, su característica, su forma de ser te van como inclinando y el universo como te va marcando como caminos. Y el inicio fue con, bueno, yo hacía publicidad, comerciales para televisión, para cine, modelaba y los periódicos empezaron a registrarme, empecé a salir y empezaron a llamarme. Por mis inicios dentro del periodismo me llamó Fernando Parra Duque Televisión para hacer un casting, me lo gané. Me preparé porque yo en mi vida había sido presentadora, pero ahí es donde yo te digo, José Alberto, uno tiene que estar pensando a dónde voy, qué es lo que exigen, qué es lo que tengo que hacer para lograr el objetivo. Y yo me preparé, yo dije, ¿qué me pueden preguntar en ese casting? Me imagino noticias, me preparé una, dije, por si me toca improvisar, preciso, me dieron improviso y yo ya la tenía, pero súper preparada, en la OEA, en fin. Y lo hice, lo hice bien, improvisé bien y ahí me quedé con el trabajo, duré. Con Fernando Parra Duque, 14 años, José. 14 años. Pero al mismo tiempo que usted estaba dedicada a la presentación de noticias, también era empresaria. Ah, sí. Tuvo un gimnasio, ¿se llamaba? Modelamos, ¿no? Mucho antes yo, uff, tuve un gimnasio y una agencia de producción de televisión y al mismo tiempo una agencia de modelaje que se llamaba Modelamos. Muchas de las grandes actrices del país, como Lucero Cortés, la Margarita, Margarita, la monita que hace televisión a nivel nacional, la Papuchurri, Pipuchurri, Papachurri, una actriz caleña también. Bien, bueno, mil actrices de Cali pasaron por la agencia de modelaje, de Modelamos. Y el gimnasio, 25 años, lo tuve. ¿Y por qué dejó el gimnasio? ¿Y por qué dejó el modelaje? Ah, buena pregunta. Ahí es donde yo les digo, bueno, yo llevo 25 años, me iba súper bien, nunca lo cerré por mal ni porque quebrara ni por nada malo. La agencia de modelaje fue la primera que dejé. Me llamaron para ser parte del diario Occidente en esa época y tenía muchas cosas al tiempo. Entonces me quedaba muy pesado. Me asocié con... ¿Estás hablando del viejo diario Occidente o cuando ya estaba en transición? No, del viejo diario Occidente. Yo me alcancé a retirar cuando estaban aquí en la 11, en la calle 11, en pleno centro, por la plaza de Caicedo. ¿Pero todavía estaban manos de los Caicedo o ya estaban manos de los portugueses? No, estaban manos de los portugueses. Es que el noticiero Noti Pacífico y el diario Occidente son del mismo grupo, de los mismos socios. Entonces yo pasé de, digamos que del noticiero Noti Pacífico a ser parte del diario Occidente. Esa fue más o menos como esa época. ¿Qué fue la época en la que el director del periódico era el que había sido presidente de la Cámara de Comercio? Sí, correcto, también. Un poquito antes. Antes de llegar él ya yo estaba en el diario Occidente. Ya, bueno. Ahora demos un salto en el tiempo y vengámonos al presente de Luz Ángela Pulido. Usted ha pasado por varias actividades periodísticas. Quizá la más reciente fue su paso por el América de Cali. Usted fue jefe de comunicaciones del Club América de Cali y también ha estado vinculada a algunas candidaturas políticas en su momento, haciendo como la jefatura de prensa de quienes se lanzan a buscar los votos de los ciudadanos. Pero últimamente usted, ah bueno, pero no podemos dejar de decir, usted fue la primera periodista que tuvo Julio Sánchez Cristo en Cali. Sí, en Viva FM con Julio Sánchez Cristo arrancamos Viva FM en Cali. Fue un tiempo supremamente interesante. ¿Use fue como entre el 96 y 97? Sí, correcto, correcto. Entonces fue muy interesante. Toño Uribe, el que era el director del gerente de Caracol en esa época, me invita. Asumo el reto, lo cumplí, creo que lo hice bien. Julio Sánchez Cristo fue supremamente especial para mí. Soy yo quien le renunció a él por una cantidad de trabajo que tenía. Impresionante. Me levantaba a las 3 de la mañana, a las 5 ya estaba aquí en el CRE de la Universidad del Valle. Terminaba el CRE de la Universidad del Valle a grabar 9 PM, que lo grabamos en las mismas instalaciones del CRE. De ahí corra para el diario Occidente, finalizar el diario Occidente, me iba para el gimnasio del que tú estás hablando. Me acostaba preparando prácticamente nuevamente el programa de Julio Sánchez Cristo. Entonces pues no era casada, no tenía hijos, uno... Me encanta trabajar, me encanta trabajar. Entonces por eso asumí esos retos, pero realmente ya me sentía como mareada más bien. Bueno, yo sé que es difícil preguntarlo, pero lo voy a hacer. ¿Y cómo fue ese paso por el América de Cali, como jefa de comunicaciones? Espectacular. Espectacular de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, porque fue completamente diferente. Yo no voy a decir que hoy en día es un mundo de hombres, porque hay muchas mujeres protagonizando, trabajando en el mundo del fútbol y mujeres súper preparadas, que llevan años luz en esto. Y Tulio Gómez, sé que preguntó por mí a muchos colegas que gracias a Dios hablaron muy bien de mí, como Pacho Vélez, Javier Fernández, Javier Gutiérrez, en fin, habían trabajado conmigo. Yo había hecho Noti Deportes con ellos. Yo cubría la América cuando hacíamos Noti Deportes. Se acaba el noticiero Noti Pacífico y continuaba Noti Deportes, que era un espacio Pacho Vélez y Javier Gutiérrez. Y allí yo hacía notas para la América en el estadio, lo llegué a presentar. Entonces, yo creo que fueron mis primeros pasitos en lo que era el periodismo deportivo. Y bueno, fue un gran reto, pero no lo hice sola. Cuando yo llegué a la América, encontré un equipo de comunicaciones, que era el que estaba con la anterior jefe de prensa. Obviamente, uno tiene que ir haciendo su propio equipo de trabajo para poder responder a unas expectativas. Me traje a varios periodistas muy buenos. William Mesa, que era el diseñador gráfico del país. Carlos Bolaños. Bueno, Andrés Romo. Muchos periodistas. Ricardo Ríos. Con los que hicimos un grupo de trabajo, hicimos y dimos y dimos y todos los días trabajábamos de lunes a lunes. En la América de Cali no era solo el equipo profesional masculino, era el femenino. Eran las categorías de formación. Y a través de un equipo de comunicaciones, tú tienes que socializar todo lo que hace tu empresa o para la empresa que trabajes, y en este caso en la América de Cali, que la camiseta, que si la camiseta, que la cambiamos, que no la cambiamos, que las contrataciones. Y no son solo ustedes los medios de comunicación los que están esperando la información. Es el público en general también. Yo tenía grupos de difusión de amigos de Don Tulio, hinchas que me iban llamando. Entonces yo les socializaba todo el tiempo y los manteníamos 100% informados. Bueno, usted es el tipo de profesional que le ha tocado la transición de la época en la que los medios de comunicación tenían una dirección emisor-receptor, era única, unidireccional, a esta donde ahora la comunicación es circular, con las redes sociales, con las tablets, con todos los aparatos digitales. ¿Cómo se mueve usted? ¿Cómo le ha sacado jugo a esa nueva realidad de la comunicación? Bueno, yo quiero comenzar por una que te vas a reír. Primero, estamos hablando de que nosotros, los que presentamos, hacíamos los primeros noticieros para Telepacífico o para el occidente del país, lo hacíamos con papel. Es decir, aquí teníamos el libreto, teníamos por cada noticia una hojita, íbamos en tiempo real hablándole a ustedes, pero uno ya veía acá abajo lo que continuaba. Entonces, era entre la cámara y el papel, ¿no? Entre la cámara y el papel. Pero posteriormente apareció el famoso teleprompter. Correcto. ¿Correcto? Fue el antecesor. El antecesor de los que hoy viene. Ah, claro, obviamente, el teleprompter, ¿no? Entonces, es un aparatico que está bajo la cámara que me está enfocando y las letras van saliendo grandes allá enfrente y se van subiendo. Entonces, tú vas leyendo en el teleprompter la noticia. Entonces, pues, era más fácil, pero a mí me costó mucho trabajo. De hecho, me fui para donde el oftalmólogo a que me hiciera un examen porque yo dije, no estoy viendo, a ponerme gafas, ¿qué voy a hacer? Y finalmente me dijo que lo que yo tenía era pánico al teleprompter. Imagínense, ya llevaba yo seis años manejando el papel para hablarle a la cámara. Era eso, más o menos era como leer así, ¿no? Entonces, fue muy difícil para mí. Tuve pánico al teleprompter hasta que le cogí el hilo, como era la velocidad en la que yo tenía que leer ese aparatico que estaba ahí al frente. Y fue muy divertido. Luego, pues, digamos que más que para el papel del presentador, era la tecnología para los nuevos equipos que llegaban a los canales y a los medios de comunicación. Cómo se evolucionó de la famosa casetera, ¿no? Y tú lo sabes mejor que yo, a la nueva tecnología para poderle llegar a ustedes más rápido y muchísimo mejor. Lo que sí hizo es que la noticia, la gente tuviera que trabajar más rápido. La inmediatez era una cosa brutal. Brutal. Ya las famosas motohondas desaparecen, ¿no? Porque le llamamos las motohondas. Y la inmediatez en la noticia era brutal. Es decir, si hoy ustedes, tú que manejas ese tema de la información, si no estás con la noticia al día, estás fuera. Porque te ganan las redes, se gana todo. ¿Y cómo ha sido tu desempeño con las redes? Fantástico. ¿Cómo te sientes? No, 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 no. Eso es la mejor herramienta que puede haber. Lo que pasa es que toca trabajar más rápido. Porque si tú no informas, ya. Yo me acuerdo que cuando en el América... Ah, es una buena pregunta. En el América de Cali, por ejemplo, nos costó mucho trabajo que mis colegas nos chivearan. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros producíamos el macro para el América, la oficina de comunicaciones, los colegas a veces hasta se la inventaban. Y la manejaban y la subían a las redes. Les decían, no, es que yo estuve en el América, vi al jugador, vi la camiseta. Ya sé qué número es y la camiseta hacía hasta cuando ni siquiera habían ido. Pero lo montaban en redes. Y el problema en las redes es que si los periodistas tienen un recorrido y generan credibilidad, pues obviamente le creen a ellos. Entonces, uno el chiviado, uno el que no informa a tiempo. Entonces, esa competencia, hasta que un día la junta directiva me dijeron, mire, Luz Ángela, haga cuenta como las Torres Gemelas. Todo el mundo vio, transmitió, subió lo de las Torres Gemelas, pero hasta que no fue oficial, no fue oficial. Entonces, usted deje de correr por tratar de competir con ellos y espera que sea oficial. Y de hecho, me fui como relajando. Me costó mucho tiempo, pero hasta que no sea oficial, pues no lo será. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con la información que llega por redes. Bueno, pero ahora, ahora mismo, en este presente de su vida, usted además de seguir ejerciendo el periodismo, está dedicada al mercado y a las ventas. Sí. Háblenos de qué es lo que está haciendo. Bueno, yo creo que la mayor herencia que puedo tener en esta época de mi vida y ya estaba con las canitas que ya tú ves, son las relaciones. Lo que tú has podido ir es como tu herencia. Entonces, una gran empresa de Bogotá, ¿puedo mencionar el nombre? Puede mencionarla. Se llama Distribuidora El Faro. Ellos son los mayores importadores de papelería del país y de juguetería. Entonces, me han llamado y yo estoy abriéndole el mercado para el suroccidente del país para que las empresas puedan comprar o el papel que necesitan, cierto, membreteador a menores precios. Y la juguetería que las empresas hoy día compran desde los departamentos de recursos humanos, desde el área comercial, para obsequiarle a los hijos de los empleados. Es juguetería. Por debajo de los precios, tú te quedas aterrada. No puedo, obviamente, mencionar la competencia, pero por debajo de los precios de las grandes superficies que hay en el país con los 60 y los 50% de descuento. Entonces, Distribuidora El Faro, pues realmente eso es lo que nosotros hacemos. Invitamos a las empresas a que tengan juguetería con no material reciclable, que es que ese es el problema. Hay mucha juguetería que entra al país muy económica porque es con material reciclable, que es contaminante, en materiales muy flexibles que se parten, se dañan. Tú le regalas a un niño, compras barato, pero al mes ese niño tiene un juguete ya dañado. Entonces, con la Distribuidora El Faro, hemos logrado eso, calidad a un menor precio y con una gran distribución. Ya. Bueno, yo todas esas preguntas que han hecho tienen el propósito de irnos acercando al evento que Luz Ángela Polido está ahora promoviendo. Ella es la jefa de prensa de Mentes Maestras 2018. Mentes Maestras 2018, como su nombre lo indica, trabaja con la capacidad mental suya y mía, la de cada uno, frente a los múltiples desafíos que tiene la vida. Tanto los desafíos materiales, que son económicos, sociales, físicos, como los desafíos espirituales, emocionales, que permiten que usted vaya mejor o vaya peor en el camino de su vida. Luz Ángela se ha encontrado con dos personas que son caleñas. Steven Valencia y César Berrío. Steven Valencia y César Berrío. Ambos entiendo que son ingenieros eléctricos. Mira lo importante, lo interesante. Ingenieros eléctricos, creo que ambos de Autónoma también. Sí. Sí. Y ellos, a partir de sus propias experiencias, hoy terminaron creando una página que se llama transformandotumente.com y ella los llevó a comenzar a promover el evento que Luz Ángela nos va a presentar. Bueno, pues, ese evento ya es la segunda versión que se realiza precisamente en la ciudad de Cali. La idea es llevarlo a otras ciudades del país. Mentes Maestras se va a realizar el 21, 22 y 23 de septiembre. La invitación es a que la gente podamos abrir nuestra mente, como lo dice ahí, para poder permitirnos entender de que no solo lo que vemos en la academia funciona. En la academia recibimos mucha información, pero donde realmente podemos hacer un clic y darle una mayor herramienta a nuestro cerebro es permitirnos escuchar a esos grandes personajes, invitados, conferencistas, que a través de su propia experiencia con grandes empresas fuera del país, porque tenemos invitados internacionales y como cuatro o cinco nacionales, ellos nos pueden transmitir sus experiencias y enriquecernos y decirnos, no tengan miedo, abran su mente, miren, esto lo pueden hacer por aquí, lo pueden hacer por allá. También el marketing digital, que es supremamente importante para lograr el éxito. Hoy día, todo lo que es digital, como tú lo decías hace un rato, es supremamente importante. Pues bien, yo quisiera que comenzaran por mostrar algunos de los expositores que van a estar en este evento, que son caleños, que son de aquí, de nuestra tierra. Uno de ellos, que creo que muchos caleños y vallecuacanos identificamos, Jason Aristizaba. A Jason le hemos tenido aquí varias oportunidades y sabemos todos que cuando niño, él nació con parálisis cerebral y cuando niño, no daban un peso por él los médicos, los terapeutas, al punto que a su madre le dijeron, este niño si acaso servirá para lustrar botas. Ese era el destino que le presagiaban las autoridades médicas de la época. Y la señora, bien nos lo decía, cuando la entrevistamos, no. Yo dije, pues yo a mi hijo lo pongo a que estudie en un colegio común y corriente y seguro que lo va a hacer una persona de valía. Hoy día, Jason es héroe CNN, es el fundador y presidente, líder de la fundación, ¿cómo se llama? La de... Sí, incluso la conozco, estuvimos con ellos visitando, lo de los discapacitados del Valle, la Asociación de Discapacitados del Valle, Sí, a Sodis Valle. Y él allí atiende a más de 300 niños, todos con algún tipo de problema de salud, especialmente paralícele oral, lesión medular, autismo, algunas personas con síndrome de Down, etc. Y está haciendo una gran obra. Él es uno de los que van a tener ustedes. Sí, te quiero decir que conocí su casa donde de varios pisos, él poco a poco le dio desarrollando, supremamente bien organizada, perfectamente bien administrada también. Sí, Jason Aristizabal nos va a acompañar, es un conferencista espectacular, que siempre nos dejan enseñanzas, siempre nos nutren con sus experiencias de vida, nos dan valía, nos dan valor, nos ayudan a transformarnos como seres humanos. El otro es Alex Devia, que es un conferencista también, aquí ustedes lo conocen, es una persona muy conocida en nuestra ciudad, hace coaching también a Alex Devia. Y por supuesto que están Steven y César, que son los dos organizadores, los pasaste allí. Ellos han viajado por el mundo. ¿Qué es lo especial de Steven y César? Juan, que ellos han hecho estos talleres en el mundo. Ellos se han dedicado a viajar para prepararse, ellos para nutrirse como personas. Y lo más hermoso es que estando ellos en una de estas conferencias fuera del país, cuentan su experiencia, que ellos quieren traer a estos conferencistas a Cali, y uno a uno empiezan a decirle que sí, que vienen, y se agendan, y programan. Entonces, imagínense la maravilla. Ellos van a esos eventos, y esos conferencistas terminan diciéndoles que quieren venir a Colombia. Sí, cuando uno lee parte de la presentación que hacen los dos organizadores, César Berrío y Steven Valencia, ambos coinciden en que comenzaron a explorar este mundo cuando estaban en dificultades. Correcto. Cuando estaban como medio perdidos, estaban desubicados, no sabían qué hacer. Que es lo que nos pasa mucho al rato. Exactamente. Y, pero a mí me llamó la atención que en la presentación, César Berrío, como es ingeniero eléctrico, nos habla de las ondas. Y él dice que la electricidad se mueve por ondas. La electricidad y la luz, por ondas que suben y bajan, suben y bajan permanentemente. Y él eso lo usa para hacer el símil con la vida. La vida es un sube y baja permanente. A veces estás en la cresta de la ola, a veces pasas al piso de la ola, vuelves y subes, y es cómo aprender a manejar esos momentos, algunos de negativos o de tensión, y otros de euforia y de mucho éxito, pero que no son permanentes. Lo que sí es permanente es la actitud mental frente al éxito, o frente a la vida. Así es. Y también fíjate que entre los conferencistas, para eso vamos a tener traductores simultáneos, está Sharon, que no está en este catálogo, que te entregué, Sharon Lecter, que es la coautora del libro Padre Rico, Padre Pobre. Te imaginas que es una mujer que ha sido coautora de varios libros, una mujer supremamente interesante, que nos va a regalar también todas sus experiencias. De hecho, vamos a tener seis oradores internacionales, cinco oradores nacionales, vamos a tener apoyo de otros conferencistas también. Esto lo van a hacer ustedes en el Hotel Marriott, y hay que decirlo, este no es un evento gratuito, este es un evento con costo. Nosotros, yo he invitado a Luz Ángela Pulido, no tanto para hacerle propaganda al evento, sino para mostrarle a la ciudad de Cali que hay un evento para emprendedores. Y un evento que, insisto, tiene costo, pues porque hay que traer a toda esta gente, porque hay que pagar las instalaciones logísticas del hotel, etcétera. Pero sobre todo, por el tipo de contenido temático que tiene el evento. El emprendimiento no es solamente emprendimiento económico. En la vida, todos los días, emprendemos o dejamos de emprender. Y ese es como el desafío que cada uno de los conferencistas va matizando, especialmente por lo que los dos señores organizadores están insistiendo. El emprendimiento tiene que ver con una aptitud ante la vida. Así es, así es. Y pues, si tú me lo permites, a mí me encantaría poderles decir en la página cuál es para que si quieren investiguen más. www.mentesmaestras.co Lo repito, www.mentesmaestras.co ahí pueden investigar todo lo que quieran, las inscripciones, costos, en fin, y además estamos sobre la recta final. Claro. ¿Cuántas personas se espera que estén? El año pasado, ¿cuántas personas? El año pasado estuvieron 250 personas, aspiramos a que sea el doble de las personas. Ya, y la inmensa mayoría jóvenes y personas ya mayores, todas buscando cómo oxigenar sus negocios o sus proyectos, ¿verdad? Pues, uno creería que va dirigido únicamente como a las personas que están estudiando negocios, a los empresarios, pero la verdad es que esto va dirigido a cualquier persona, porque es cómo yo transformo mi mente para lograr los objetivos, para llegar a los objetivos que quiero y tener éxito, además, ser exitoso en eso que estoy haciendo. Pero, pues, obviamente, el mayor número de personas que se inscriben son aquellas personas que están estudiando carreras que tengan que ver con negocios, negocios internacionales, pero tenemos psicólogos también en la carrera, tenemos emprendedores de otro tipo de negocios también, tenemos estudiantes de hecho, hay un gran número de asistentes que son de las universidades, de las diferentes universidades y la universidad autónoma le ha metido fuerte también a esto. Correcto. Por lo que estamos planteando, porque dicen los organizadores del evento que en la mente, en esa conversación permanente que tenemos todos a diario y yo diría que a cada segundo nosotros hablamos con nuestra mente o nuestra mente habla con nosotros y dependiendo de ese diálogo que a veces es inconsciente, así vamos marcando las aptitudes que se hacen hábitos y hábitos que van conformando nuestro destino. Dependiendo de eso, salimos o no. Y además yo creo que se encuentra uno con una cantidad de, o sea, uno cuenta que tiene una cantidad de barreras y limitantes que no te permiten avanzar y es ese reto, ¿no? Es el que día a día uno se proponga estar metido en este tipo de caminos que finalmente te van ayudando a limpiar, a quitarte un montón de costras, de cosas que trae encima que no te permiten avanzar en lo personal y en lo profesional. Así es. En algunos de los textos del bloque de la página de ellos de Transformando tu Mente hay algún artículo que mencionan también cómo a veces la aptitud mental tiene que ver con la disposición que debemos tener las personas de abrirnos también al lenguaje del corazón. y dice el articulista que en la medida en que seamos capaces de escuchar lo que él llama las ondas electromagnéticas que el corazón nos envía ahí también vamos aprendiendo a que nuestra mente se vaya haciendo cada vez más maestra. Y eso yo realmente creo. Y en eso las mujeres son muy expertas. Tal vez porque somos mamás y se nos abre como esa esa como se dice sensorial esa capacidad sensorial pero la mente es lo que hace todo la mente lo hace todo yo lo que pasó con Jason Arisizabal y su mamá la mente con todos estos conferencistas la mente contigo ese empresario luchador que ha sido capaz de vencer y estar aquí parado sosteniendo lo que es televisión con este mundo cada vez más difícil y más veloz entonces la mente es la lucha y uno todo lo puede uno todos los días se puede levantar lo que hay que hacer es tratar en lo particular de no quedarse uno en la cama de no quedarse rumiendo las dificultades y no pararse sé que no es fácil sé que es difícil pero todo se puede lo que hay que hacer es levantarse y permitirse todos los días decir yo puedo yo puedo y si hay eventos como estos de mente maestra 2018 que te van a terminar de te van a retroalimentar pues fantástico así es bueno Luz Ángela pero todo esto que es muy interesante en un evento como este me vuelve a la pregunta sobre Luz Ángela y por qué Luz Ángela está promoviendo está en la jefatura de prensa de un evento como estos esto lo digo porque me encanta la pregunta exactamente lo que quiero es que usted nos dé las razones de fondo que tiene porque quien está detrás de todo esto que son Lucía y Piedad Lucía Tello y Piedad dos grandes amigas mías primero saben que yo hago jefatura de prensa segundo porque ellas son unas mujeres que están también con una mente abierta evolucionadas que miran la vida con optimismo con fe todos los días entonces dijeron pues qué mejor que lo saben a la que conoce los medios y también es así pues invitémosla a quien nos lo maneje porque vibra como dices tú a la misma onda y eso es lo que hemos hecho y seguramente por eso estamos aquí contigo también y no solamente por eso sino porque estoy seguro que usted no sería jefa de prensa de un proyecto en el que no le crea aunque le paguen así no 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 de hecho ahora después de salir de la América me han ofrecido como tres trabajos más uno hace una semana muy bueno que no doy el nombre comercial también pero yo dije no ¿mi mente qué quiere? mi mente quiere libertad mi mente quiere trabajar con las herramientas que yo tengo mi capital que es la gente que conozco poder tener tiempo para ver a mis hijos no necesariamente y eso de verdad que sí se lo quiero decir a tu audiencia y especialmente a las mujeres no necesariamente uno vive mejor con un empleo de ocho horas es decir yo le agradezco a todas las personas que me han dado esos empleos perfectos pero es mejor la independencia no es mala lo que pasa en la independencia es que tú debes ser muy juicioso es de levantarte como si fueras para el trabajo debes decir voy a trabajar cuatro horas en la mañana cuatro en la tarde y cuando eres independiente trabajas 24 horas el día más que cuando eres empleado pero la gran diferencia es que como nadie te levanta nadie te obliga nadie te dice nada entonces de pronto no te levanta lo dejas para más tarde lo haces para mañana y ahí es donde la independencia no funciona pero ser independiente es buenísimo si eres disciplinado ahí comienza la razón de fondo de por qué ella está al frente de este tipo de eventos usted va a ser también maestra de ceremonias en el evento fíjate que ni siquiera me lo he preguntado no me lo han propuesto yo creo que eso lo manejan César y ellos directamente porque más que un más que un evento como suele suceder en otros en otros trabajos donde tú das una entrada presenta da los puntos este es un evento que tiene una dinámica que yo creo que no necesita de un presentador sino ellos mismos que son oradores a nosotros los colombianos nos pasa con más frecuencia lo deseable que no nos creemos el cuento de que somos capaces o merecedores de un futuro mejor y a veces magnificamos lo negativo y llevamos a su mínima expresión lo positivo del entorno en el que nos movemos usted que le ha tocado estar tanto en medios de comunicación como en empresas como en candidaturas políticas a juicio suyo Luz Ángela ¿cuáles son como las potencialidades los aquellos dones o talentos colectivos que tiene el colombiano común y corriente el de el de a pie el que todos los días se levanta a construir país? Bueno yo creo y por algo y por algo lo dicen la gente que fue al mundial ¿no? decía es increíble no solo los que viajaron sino que allá vivían colombianos ya en Rusia es decir el colombiano no tiene problema para levantarse y trabajar en lo que sea incluso 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 muchas veces esa mente la utilizan para las cosas que no son buenas y de hecho anoche me veía un programa en tarde en RCN donde hablaban de una gente una cantidad de gente joven que robaban diamantes en el mundo en Estados Unidos y finalmente les hacen el seguimiento y los cogen a muchos de ellos acá tenemos una capacidad un ADN increíble no si es por esa mezcla de razas por nuestra raza indígena que también es muy capaz muy brillante que sabe leer la naturaleza somos brillantes nuestro cerebro en los colombianos es increíble esa mezcla de capacidad de hacer lo que tengamos que hacer para salir adelante yo pienso que a nosotros nos vence cuando somos independientes y no tenemos el trabajito que nos dan las prestaciones y todo que es muy rico muy sabroso pero se puede acabar en la independencia lo que nos friega lo que nos quiebra las piernas es el saber esperar el darle el tiempo que el sancochito esté listo y esté preparado ¿por qué? porque en el día a día pues obviamente tú necesitas el pan y la leche para poder alimentar a tus hijos ¿cierto? entonces hay proyectos que uno los puede ir cocinando pero al mismo tiempo uno puede ir haciendo cosas que te dan el día a día yo vendí postres yo vendí pizzas con mi esposo vendí postres en la alcaldía en la gobernación para muchos de los que me vieron también y jamás me dio pena yo creo que incluso lo que quise ni siquiera lo hice intencionalmente pero pero alguna vez una amiga me dice Luzana no te da pena vender postres no te da pena vender pizzas le dije ¿qué? a mí jamás se me ha pasado por la mente ni siquiera esa pregunta y yo lo que creo es que lo que hicimos fue dejarle a la gente el mensaje de que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y salir adelante pero ojalá por el buen camino porque es que el que no está bien tarde que temprano te las cobra ¿ves? entonces uno puede vender postres vender pizza vender comida algo que te dé el día a día mientras que vas desarrollando el otro proyecto por ejemplo en una familia que los dos se quedaron sin empleos uno de los dos salga a hacer cosas que te produzcan el día a día y el otro tenga la paciencia y tenga la paciencia en pareja de saber esperar a que el otro le reviente porque si uno no se desespera y viene la violencia intrafamiliar y muchas cosas que empiezan a suceder allí y sobre todo Dios que a mí me ha olvidado decirles esto Juan pero José perdón José Alberto Juan es mi marido José Alberto saber que hay un Dios que no nos da nada que no podamos vencer y yo no les hablo de religión aquí ustedes pueden tener la religión que sea pero siempre Dios es el mismo el que está allá arriba tener mucha fe y saber que todo va a pasar y no tener miedo a levantarse no tengan miedo levántense pero hay que ser muy disciplinados esto es bien importante lo que se está planteando porque quizás ahí donde está la diferencia entre lograr ser exitoso que la palabra exitoso no debe asimilarse a exitoso financiero a millonario a una persona llena de plata hay muchas personas que son exitosas porque tienen más paz interior que muchos millonarios que no tienen paz interior o son más exitosas porque tienen mejor calidad en las relaciones de su entorno que muchos que tienen mucho poder político militar o institucional pero que tienen relaciones desastrosas si así es pero entonces eso parecería muy fácil decirlo pero es muy difícil vivirlo cuando uno no tiene trabajo entonces para mí yo lo que les puedo participar es que hay que tener a Dios para que le dé a uno la paciencia y los tiempos que uno necesita para poder salir y poder respirar y cuando se está en pareja tratar de igual tener esa pedirle a Dios que le dé a uno esa esa paz y esa tranquilidad esa espera para poder cumplir los objetivos porque si no uno no hace sino pelear hay hijos que alimentar hay cuentas que pagar entonces hay que tratar de estar unidos pero tener saber callar yo se lo digo por mí es que esto no lo leí en un libro eso yo también lo viví los dos nos quedamos sin empleo en una época y no fue un año fueron dos dos años sin empleo y vendiendo postres y vendiendo pizzas y en mi casa se nos retrasaban las cuentas grandes pero todos los días sabía con qué comprar la leche y el pan y los buses para irnos a trabajar entonces es hacer cosas que en el día a día te permitan tener el efectivo y mientras tanto tener mucha paciencia porque si no no vamos a jalarle el pelo con el otro tener paciencia porque es que es una realidad la violencia intrafamiliar es producto muchas veces de esas situaciones económicas difíciles y no se dan en los estratos 0, 1, 2 se dan en los estratos 5 y 6 también que a veces las pasan difícil entonces mi invitación es miren lo único es ni siquiera el marido el vecino el primo la hermana nadie que a veces nos aconsejan de acuerdo a su experiencia de vida y no son los mejores consejos yo diría usted y la conexión con Dios sin hablar de religión cristiano católico el que sea musulmán el que sea su Dios ese que le da la fortaleza para que le dé paciencia y para aprender a callar un poquito tenemos que aprender a respirar y a callar un poco para no decir lo que no tenemos que decir en un momento dado cuando tenemos que violentar o a la esposa o al marido ya entonces para poder seguir teniendo familias en estos momentos de dificultad económica entonces es Dios y la otra tener paciencia buscarse como vender empanadas arepas postres pizzas para tener el día a día y permitirle al otro el tiempo para poder fortalecer lo que está haciendo y su empresa yo observo que los conferencistas todos por no decir todos tienen experiencia en lo que se llama la PNL programación neurolingüística y la programación neurolingüística lo que está es trabajando precisamente eso esa conversación permanente entre la mente y yo mi mente y mi conciencia digámoslo que a veces no somos muy conscientes de esa conversación y al final es la que condiciona el como yo reacciono o como yo actúo frente a los diversos hechos de la vida así es así es por eso me parece fantástico que ojalá ustedes no se pierdan esa oportunidad www.mentesmaestras.com porque es que cuando uno encuentra herramientas para transformar los negocios en los que te hablan de cómo hacerlo te transforman a ti como persona también algo te dicen algo algo te cambian y entonces vas y vas evolucionando vivir es decir desde que uno nace hasta que uno se muere uno todo el tiempo está aprendiendo aprendió a caminar aprendió a comer y luego uno ya cree que las sabe todas y va a la universidad y uno cree que las sabe todas y hasta que uno se muere uno puede aprender algo ya Raúl Cuero ¿sabes quién es? el científico de la NASA el de Buenaventura el de la Universidad 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 me invitó una vez a Estados Unidos a que yo hiciera un curso de edición de televisión en el canal público en Houston yo me fui y me hospedé en la casa de él un tipo muy espiritualmente muy avanzado también escritor de libros y algún día me dice jeje pulido vení entonces le digo yo que Raulito y plin entró a una de las habitaciones de su apartamento y empezó a tocar piano me dice mira mira yo a estas alturas de la vida estoy aprendiendo a tocar piano es increíble es uno todos los días puede aprender algo uno todos los días puede aprender algo algo nuevo y no solo con aprender a cocinar aprender para ti para tu vida para lo espiritual inclusive frenarse en las emociones es aprender algo respirar es aprender algo bueno yo voy a pedirle a usted que me dé la licencia de pedirle que nos nos haga una semblanza de don Tulio el presidente y fundador de la América porque lo estoy pidiendo porque está muy conectado con todo este tema don Tulio y su hermano vendieron Super Inter eso fue una noticia económica nacional pero don Tulio por su amor por su afición a la América de Cali dijo pues yo puedo acuerd parte de la platica que tengo y la voy a inyectar en la América y compró digamos la mayoría de acciones del club América de Cali pero no para decir si el club Colombia o al club campestia se entra así yo soy el dueño de la América sino se metió de fondo y todos los días está allí al pie del cañón como se dice a ese señor le han llovido rayos y centellas porque entró en un momento muy difícil y el América sigue en un momento todavía muy complejo sin embargo hay quienes dicen haz que ese Tulio la embarró o Tulio no deja o Tulio esto o Tulio aquello muy poca gente sabe como es don Tulio y que mejor que preguntárselo a quien estuvo con él dos años y medio ay Dios mío don Tulio es lo mejor que tiene la América de Cali te quiero decir don Tulio es un ser yo yo lo defino un hombre de una visión para los negocios una mente maestra sí y tiene unos dichos tiene unos dichos increíbles el hombre es brillante tiene una familia alrededor desde su cuñado esposa asociada que lo apoyaron en esta en esta odisea es más quien le propuso a don Tulio Gómez que comprar el América no fue él fue su esposa pero ella sabía que Tulio Gómez le encantaba el América cierto la señora Miriam pero don Tulio Gómez para irme a la pregunta que usted me hizo es un ser maravilloso yo te digo que el América de Cali venía de salir de la lista Clinton y meterse a invertir su dinero su dinero líquido en una empresa que apenas estaba resultando pues fue una odisea fue de una audacia que no tiene categoría digamos que uno no sabe si decir fue un acierto un desacierto pero yo creo que mire como es yo creo que fue un acierto para los mismos americanos que a veces lo critican y lo molestan lo friegan lo amenazan pero fue un acierto para ellos fue un acierto para todos nosotros los que somos hinchas porque el América en este momento necesitaba de una inyección de un dinero que no se le iba a dar cualquiera en una empresa que era liso salió la lista Clinton pero no era fácil que los empresarios vinieran a invertir en ella como los sponsors para brandear las camisetas de la camiseta del equipo a ver quién se le metía una lista Clinton cuando el que se le metiera iba a ser mal visto en los negocios internacionales y en las empresas eso era complicadísimo y yo digo que un Tulio Gómez más allá de haberle metido la plata que le metió a la América que sí que tiene la mayoría de las acciones y si no cómo lo hubiera logrado recuperar lo que hizo fue abrirle las puertas a un nuevo América para que esos empresarios sin dudarlo invirtieran el dinero en la América o sea él estaba abonando el terreno para hoy convocar a inversionistas que lleguen a meter platica claro perdóname todos los que ustedes ven en las camisetas de la América Supergiros todos los empresarios que aparecen allí todas las empresas que aparecen en la camiseta de la América lo hicieron porque Tulio Gómez le dijo háganlo que no tienen ningún problema claro entonces cuando a veces cuando a veces criticamos y exigimos porque la América no dio los resultados perdón es que es una cobija que tiene por ahí cinco puntas donde una era la inyección otra son los jugadores otra el estado de ánimo de los jugadores otro son mil cosas que se unen para que un equipo pueda llegar a ser campeón no es fácil no es fácil de manera que yo si desde acá yo le doy las gracias a Tulio Gómez por haberle dado a la América haberle sembrado a la América haberle abierto a la América ese camino que comenzó con él con todas las dificultades del mundo porque no solo invirtió su plata sino que le abrió un camino hacia América para que los otros no solo inversionistas posibles inversionistas a un futuro si él así lo decide sino para sponsorizar se dice a la América para que con esa plata también se pueda pagar los jugadores que acordémonos que a la América le cerraron el estadio el Pascual Guerrero muchas veces con pérdidas por más de 5 mil millones de pesos en dos partidos eso es mucha plata entonces él cogió y metió y metió y metió plata y metió plata y su familia le apoyó entonces no ha sido fácil y yo le digo que ese es un gran hombre ese es un hombre un gran empresario y mil gracias como hincha de la América bueno hablemos de otro hombre con el que usted también ha trabajado ya en el campo político no le vamos a hacer propaganda política a nadie pero hablemos de la semblanza de Roberto Ortiz Chontico es un hombre que en la pasada campaña electoral puso su nombre en consideración de los caleños Luz Ángeles estuvo cerca a la campaña tuvo la oportunidad bueno lo conocía de antes pero tuvo la oportunidad de trabajar de tú a tú con Roberto Ortiz quien es Roberto Ortiz definanos a Roberto Ortiz es increíble pero yo vivo feliz porque es increíble toda la gente que o el universo hasta así yo creo que toda la gente que me rodea es así don Roberto Ortiz otra mente brillante que cosa tan impresionante un hombre emprendedor un hombre de familia un hombre ético un hombre generoso un hombre que yo digo no es para qué la hacen en esas vainas de la política que es tan difícil que quema tanta gente y a no ser que tengan lo que Roberto Ortiz tiene que es el servicio social uno no aguanta tanta guerra tanta meterse hoy pierdo pero mañana vuelvo y le insisto ya eso no es fácil y Roberto Ortiz yo entiendo que lo hace porque le importa la ciudad de verdad que sí como muchos de los otros candidatos que vienen y tenemos claro que no estamos hablando de política estamos hablando de un ser humano lo conozco a él conozco a su esposa conozco a sus hijos conozco a su familia he comido con ellos he estado en su casa adentro veo cómo funcionan día a día como familia y no es un cuento como mucha gente que muestra una cara que dice tengo mi esposa tan divina mis hijos y muestra una cara pero cuando uno tiene la posibilidad de compartir con ello uno ve si la gente es correcta o no es correcta si es leal si lo que piensa hacen y ¿cómo es que es el tema? lo que ah y Diego y digo pienso siento y hago son lo mismo hay un 80% de personas que no son así que son estratégicas para lograr objetivos pero que no son lo mismo y Roberto Ortiz eso es fue otro gran hombre con el que yo pude trabajar estuve en su casa vi cómo trataba sus hijos cómo hablaba con su esposa cómo sus cuñadas y su familia lo apoyan con un amor y con unas ganas para hacer todo lo que lo que hacen ¿ves? Marta que es su mano derecha hermana de la esposa de Roberto Ortiz es una mujer que vive con Roberto para arriba para abajo ella también tiene su familia tiene una nieta hermosísima ahora entonces uno dice que si logra armar un buen equipo de trabajo con la gente con su familia que no siempre se pueda porque también dicen las estadísticas que hasta las terceras generaciones es que duran las empresas ¿cierto? que después de las terceras todo se empieza a dañar pero yo te digo que Roberto se ha incluso lo han criticado muchas veces por eso que se rodea de su familia y que para lograr llegar a él hay que pasar a uno y a otro y a otra pero yo creo que ese ha sido también el éxito de él se ha rodeado gente que lo protege gente que lo quiere gente que no le permite muchas cosas que no son buenas y un hombre que le interesa mucho la comunidad también no ha criticado porque es que él dice que para lograr su imagen él muestra entonces a quienes ayudan pero por Dios si uno no va a mostrar también a quienes ayudan como también hace además porque no es que él lo hagan sino que la gente también quiere hacerlo ¿ves? entonces Roberto Ortiz además un hombre que todos los días crece todos los días le gusta aprender todos los días crece crece hace va viene y afortunadamente tiene digamos que la posibilidad económica de hacer todas esas cosas ¿no? entonces y no se las ganó porque las ganó también las trabajó así es saben que es un hombre que además de Jason Aristizabal Tulio Gómez Roberto Ortiz ¿hay algún otro personaje de Cali hombre o mujer que usted quiera resaltar como mente maestra? sí y uno uno que para mí es un orgullo Beto el de Beto Zumba esa es una historia que muy pocos la conocen ¿puedo mencionar un medio de comunicación? dígalo caracol televisión en ese programa de la noche que se llama los informantes yo veo el otro canal no es que no vea caracol lo veo pero veo más el otro una noche me empezaron a llamar a mi casa a los ángeles que pone caracol y yo puse caracol y yo veía un tipo de que yo no sabía quién era que hablaba del éxito y de Zumba y no sé qué más cosas yo estaba con mi marido y yo le decía yo no sé quién es ese tipo no tengo ni idea al otro día llegué a trabajar a la beneficencia al vallito del mundo Luz Ángela que Beto Zumba habló de bosque no sé qué y que fuiste la primera que le dio trabajo a él en el tema de los aeróbicos entonces yo digo pero cómo así quién es él cómo así y nos devolvemos y empezamos a buscar en YouTube el programa y devolviéndose devolviéndose está un flaquito con el pelo largo con esas gorritas tipo parcero ¿cierto? y yo digo ese es Beto ese es Albertico pues Albertico era un chico que bailaba en las discotecas que ahí pasaron la historia de él que cuando yo la vi definitivamente los libretistas la ponen vendedora pero la mitad de la historia no es como como aparece ahí tampoco de hecho yo no aparezco no me sentí por eso porque mostramos los gimnasios pero Beto fue a mi gimnasio una vez yo lo conocí por la época del modelaje y el gimnasio él iba y me acompañaba cosas me dice Luz Ángela tengo a mi mamá enferma yo estoy trabajando bailando en las discotecas de noche pero la plata no me alcanza porque no me das trabajo entonces yo le dije a Beto le dije Albertico le dije pero es que pues aquí es aeróbicos me dice no pues no importa yo le dije bueno entonces ponga bailar a esas viejas y ponga a bailarlas y es cuando se pone de moda en mi gimnasio que llamaba Modelamo y lo saben todas mis clientas del norte de Cali que ese Beto fue su instructor y él se va a la biblioteca y coge a esta James Fonda que creo que era la primera que hacía aeróbicos coge su CD su BH y empieza a mezclar la rumba que él era lo único que él sabía con los aeróbicos de esa señora y así es que nace el gimnasio Modelamo fue el primero que hizo eso en Colombia y Beto menciona eso y fue muy divino el jazz viene a Colombia nos contactamos yo lo contacto por todos lados dificilísimo a través de Caracol fue viene a Colombia me veo con su mamá con él su novia en ese momento una santandereana en el Hotel Intercontinental y estuvimos conversando muy rico yo le escribo y le digo cuando le escribo le digo vea usted quien le dio derecho a irse su jefe no le ha dado permiso me contesta fue muy especial entonces ese es otra mente brillante porque la historia de Beto fue una historia dura también pero que a punta de creer en lo que él sabía y quería lo logra correcto y hoy es una institución otra institución y tengo otra brevemente porque el tiempo nos acabó divina de segura un chico que llega a mi gimnasio como a la edad de 16 años no era mayor de edad a buscar empleo yo le digo pues que yo soy la que barro trapeo mi gimnasio entonces él dice que bueno no tiene cédula todavía no tiene donde quedarse a dormir lo dejo a dormir en mi gimnasio trajo conmigo tres años luego se va monta su empresa de trapeadores quiebra y luego empieza a montar uno de platanitos para sellarnos le viene la época del racionamiento Uribe se acuerdan del racionamiento el de Gaviria perdón Gaviria quiebra también pero un día yo llamo y le digo a mi secretaria necesito mandar estas tarjetas de invitación porque el día de la moria amistad son doscientas búsqueme empresas para llamar yo llamo una de esas le digo que me pasen al gerente para negociar yo le envío cuando un señor me deja hablar me deja hablar me deja hablar me deja hablar y yo decía señor ¿por qué no me preguntan? me dice ¿cuántas son? yo le digo doscientas me dice mándemelas yo le digo que mándemelas me dice mándemelas no señor como así que mándemelas me dice sí ¿cuánto me cuesta? no que nada yo como así ¿ustedes se acuerdan del muchachito del monito que no sé qué? correo segura yo no sé si esa empresa continúa o no pero era ese muchachito entonces yo vivo feliz yo vivo feliz yo vivo feliz uno tiene que dar uno tiene que servir y uno tiene que estar dispuesto a tener paciencia y cero violencia para pasar los momentos difíciles muy bien el tiempo se nos acabó vamos a la lista de dientes hemos tenido una hora de conversación con Luz Ángela Polino una comunicadora social y periodista de Cali muy reconocida que ha jugado en varios frentes de todo lo que tiene que ver con el universo de las comunicaciones y de las relaciones públicas y del empoderamiento de la gente ella nos está dejando dos mensajes centrales el primero tienes que ser capaz de enfrentar los desafíos no te quedes en la cama no te autoderrotes párate ponte frente a la vida que ahí el camino va saliendo pero conéctate con tu idea de Dios con tu idea de un ser superior de una realidad que tú no puedes controlar si no pides de alguna forma permiso para que ese misterio de la vida te permita actuar cuando ella promueve mentes maestras 2018 lo está haciendo porque cree firmemente que allí hay un antídoto para la derrota hay un antídoto para la desazón el desasosiego la angustia el caos en que muchas veces nos vemos sumidos todas las personas cuando pasamos por una racha económica difícil una racha familiar difícil una racha laboral o social complicada y entendemos o sentimos que el mundo se nos vino encima y que no hay salida no la salida está en nosotros mismos como dice ella que siempre bueno mi mujer también lo dice siempre Dios siempre deja una ventanita y como decían las abuelas aprieta aprieta pero no ahorca deja una ventanita por donde quizás se puede sacar la cabeza mentes maestras 2018 no es solo para negocios no es solo para gente que quiere volverse multimillonaria es para usted y para mi que queremos enfrentar los desafíos superar los desafíos y conseguir una vida mejor de mejor calidad buenos días transportes especiales acá confianza en la vía con sentido social ACOGA generadora de compromiso y confianza promoviendo la inclusión la integración liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía la cultura y el turismo ACOGA asociación colombiana de gastronomía nueva tecnología de pipe de estación en Colombia equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad funcionamiento electrónico soportes de estabilización diseño y fabricación a sus necesidades garantía de mejora de calidad de vida contáctanos tecnología a bajo costo económico transformando vidas reviviendo emociones perdidas la amistad produce alegría y comodidad el amor produce ilusión y comodidad el amor y la amistad producen emociones nosotros la comodidad fábrica de calzado rómulo feliz día y comodidad y comodidad y comodidad la amistad